¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, si alguna persona se interesa en llevarse toda la equipación, se las dejo a usted en... ¿Mil cincuenta playeras? Cuatro. ¿Mil cincuenta, cuatro playeras? Cuatro playeras. Pero tiene que darle like a su página y seguirlo en los en vivo, sí. Ok, ahora, muy importante, ¿qué tallas tienes? Porque la gente... Ah, ya sabes las tallas, ¿qué tallas tienes? Tengo desde la chica hasta el doble X como yo. De hecho, se la vendo mucho para el norte, para todos mis amigos del norte. Es que ellos entran con todo a la carne. Y al asado. Al asado, sí. Aunque ahí en el norte no hay buen chorizo. Y discúlpenme, chorizo no más el de Toluca. Con todo respeto. Y la pijama, entonces, nuevamente, para que quede claro, mi amigo. La voy a dejar también igual, pero viene completa con todo su pantalón. Ah, ok. ¿Dos cincuenta? Dos cincuenta. Ahí está. Y sí, está la calientita. Está la calientita y es un nuevo producto que estamos sacando nosotros. No, sí, está original, también está padre. Ya saben, amigos, ¿eh? Para los verdaderos aficionados y para sus hijos. Y sí, pues son productos de calidad. No, no, yo lo sé, por favor. Y hay gente que... A lo mejor a una gente... ¿Usted no les haga caso? ¿No les haga caso? ¿Para qué les hace caso? No, usted coraje. Sí, va. No sabe. Oye, a ver, y no... Y fíjense ustedes, amigos, ya platicamos muy breve. Y además, hace dos meses, un poco más, les presentamos el primer video, ¿no? De Roma Sports. Y ya platicamos. Ahora, yo no sabía. Para todos los seguidores de Primera Intención de Roma Sports, y sobre todo que se ubican acá en la ciudad de Toluca. Yo sé que ahorita es un tema muy complicado por la pandemia, por el COVID-19. Pero yo no sabía. ¡Oh, sorpresa! El señor Carreto es director técnico, y además cuentan con una escuela de fútbol. Sí. ¿En serio? ¿Me mintieron? No, 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 sí. ¿Usted da clases? Tenemos la licencia nada más para dirigir hasta los niños de 15 años. No, pero está bien. Pero en febrero... Yo no tengo ni de conducir. Pero aquí también le podemos hacer una. Ah, sí, ok, ok. Pero ya sí, ya vi, ¿verdad? De eso. Eso podría ser para otro video. Sí. Pero entonces, y oye, ¿y esta escuelita cómo se llama? Se llama Centro de Formación Roma Sport. Oh, ah, obviamente, por favor. ¿Y dónde está ubicada? Ahorita estamos entrenando en los campos de la Macaria, en la delegación de San Buenas. Pero bueno, ahorita por esto todo se paró. Ok, sí, es entendible. Sí, hasta que nos den, las autoridades nos dejen entrenar, vamos a regresar con los muchachos. Es una escuela que se formó... ¿Cuánto tiempo tienes de ver? Apenas desde agosto. Ah, desde agosto. Cuando nos dieron el tiempo. Entonces, son los, ya saben, amigos, ahorita por el tema de la pandemia y el virus, obviamente todo está detenido. Sí. Esperemos que ya pronto se pueda abrir, pues, yo no sé si al 100%, pero un porcentaje, ¿no? Y que, bueno, pues vaya cambiando esto. Entonces, son los campos de la Macaria, Delegación San Buenaventura, y más o menos los horarios son los días, ¿qué días trabajarían, entrenarían ahora, digo? Estábamos, estábamos entrenando de martes a viernes, de 8 a 11. Ok. Este, tenemos varias categorías, de 6, de 4 a 8 años, de 10, 12, tenemos infantil, bueno, ya lo dije, ¿verdad? Tenemos femenina. Ok. Ah, o sea, los dos. Oye, ¿y qué costo tiene también, por ejemplo, ya que pase todo esto, más o menos al mes, ¿es un pago mensual o inscripción? No, 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 aquí no hay inscripción ni nada, aquí es una cuenta de recuperación porque también me ayudan más profes, y para comprar estiles, comprando material, estos son 50 pesos, digo, es algo más que nada, lo que queremos es de que aquí en la colonia, ustedes saben cómo es la más popular, este, sacarlos de los vicios. Ok. De los vicios. ¿50 pesos cada cuándo? Cada 8 días. Ah, o sea, 200 puntos al mes. Y además hay niños que a lo mejor dicen, oye, yo nada más vengo una semana y pago 50, y a la otra semana no vengo, pero regreso a los 15 días, también se puede hacer eso, no hay problema. Ok, pues vamos a saludar a los jóvenes, a las promesas, precisamente, pase usted por acá, pase usted, pase usted, ahí está, vamos a saludar a los jóvenes, vamos a empezar con la dama, tu nombre, por favor. Dulce. ¿Cómo estás, Dulce? Bien. ¿Cuántos años tienes, Dulce? De 14. ¿De qué juegas, Dulce? De delantera. Ah, ¿y a poco sí metes muchos goles o qué? No. Ah, je, 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 oye, ¿a qué equipo le vas, Dulce? Al Toluca. Eso es, muy bien, Dulce. Pues invita, por favor, a las niñas, Dulce, que se inscriban, que jueguen fútbol, fíjate que está muy de moda el fútbol, desde hace mucho tiempo, pero ahora se le da un poco más de difusión, ¿no? Y que lo practiquen, ya desean bien también que salgan de esos vicios, pero por favor, Dulce, si eres tan amable, invita a más niñas para que se inscriban, yo, entonces vamos a dejar ahí los datos para que la gente los contacte, pero invita, por favor, aquí a las niñas de Toluca, del seminario, ¿dónde vives, Dulce? ¿Qué colonia es? Mejor, mejor, díganme, invita, por favor, a más niñas. Pues yo las quiero invitar a que intenten, pues, participar en lo del fútbol, la verdad es muy chido, y pues ya. Está bien, Dulce. ¿Qué estado, a quién tenemos? Yo me llamo Diego. ¿Cómo estás, Diego? Excelente. ¿Y tú de qué juegas, Diego? Yo soy central, como Rafita Márquez. Ah, cari, ¿y sales jugando como Rafita Márquez con la cara levantada y todo? Más o menos. Ah, ok. ¿Cuántos años tienes? Tengo 15 años. Oye, Diego, ¿y qué representa para ti estar en esta escuela de formación room sports y también, como decía Abdiel, ¿no? No, 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 no meternos en nada de vicios. Y que además, hay muchos vicios. No solamente es los que ya conocemos, ahora está con el teléfono, mi viejito. Es otro viciecito. Pero bueno, también, platícanos, ¿qué nos sientes? Pues aquí, precisamente, siento bastante alegría por poder practicar deporte, porque conozco muchos niños que no pueden practicar porque trabajan, porque tienen problemas de salud, alguna... Porque es una dicha para mi familia y para mí, para la mayoría de mi familia, que nosotros, desde sangre, lo podemos decir, venimos jugando fútbol. Ah, qué bueno. Desde mi tío, Abdiel, que viene jugando, mi papá... Ah, es tu tío. Oye, Diego, ¿y a qué equipo le vas, por cierto? A los Diablos Rojos. ¿Y algún defensa del Toluca nunca te llamó la atención? ¿Alguno de los que han pasado tantos? ¿Qué han pasado? Pablo da Silva. Pablo, fíjate, ahí está. O sea, la gente sabe. Y un aficionado joven, un jovencito, ya habla de Pablo da Silva. Pues te agradezco mucho, Diego Dulce y Diego. Y por acá, finalmente, tenemos un pequeñín. ¿Cómo se llama ustedes? Bueno, igual ya estás más grande, ¿no? Luego así pasa, pero ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Soy Brandon y soy extremo e izquierdo. Ah, míralo, Brandon. Oye, ¿y cuántos años tienes, Brandon? Once. Ah, muy bien. ¿Y ya vas a la escuela, no? Sí. Oye, Brandon, ¿y con esto no vas a la escuela, no? Tuvamos que en línea, como le dicen. Sí, en línea. ¿Sí o no? Sí. ¿Y si te han servido? Porque esa es buena pregunta. No, la verdad, no. ¿No? Bueno, no se vayan a enojar. Eso ya a lo mejor después lo platicamos. Oye, Brandon, y también yo te pido un favor. Estás muy pequeño. Invita a más niños para que se escriban con ustedes, para que convivan más, para que dejen la tableta, el teléfono, el Fortnite. ¡Ay, por Dios, Brandon! Diles a los niños, por favor, invítalos. Los invito a que formen parte de Roma Sport. Es muy buen equipo y sirve para despejar tu mente y para jugar fútbol. Es muy buen deporte. Oh, qué bueno, pues felicidades. Y extremo izquierdo. Y eres así como te acuerdas tú, ya no te han platicado, o has visto videos de Vicente Sánchez. Bueno, para empezar, ¿a qué equipo le vas? Al Toluca. Te han hablado y escuchaste o viste algo de Vicente Sánchez, este jugador uruguayo. Cómo se iba por toda la banda, driblaba y así el enganche y todo. ¿Sí lo llegaste a ver o escuchaste algo de él? ¿Y qué te parece este tal Vicente Sánchez? ¿Así vas a ser como él o mejor? Mejor. Está bien, Brandon. Pues les agradezco mucho, mucho éxito. Dulce, Diego y Brandon, quienes forman parte de este centro de formación, Roma Sports, en la delegación San Buenaventura, en estos campos de la... Macaria. ¿Y por qué Macaria? Está medio extraño sobre la Macaria. ¿Por qué no Macario? Macario, ¿verdad? No, yo no sé. No sé, tiene muchos años en los campos, tiene unos 70, yo creo, fácil años. Ah, muy bien. Es un campo de tradición, sí. Ahí vamos a dejar, obviamente, un número telefónico, un contacto. Ojalá ya pronto pase esta pandemia, para que nuevamente Roma Sports, este centro de formación, pueda abrir. Inscriban a sus hijos, o tú, Juan, que nos están viendo. Sí, van a la escuela, estudian. Pero bueno, ¿por qué no por las tardes hacer un poco de actividad física? Y además con gente... Eras de director, teide, y con usted, señor. ¿Qué, qué guardado se lo tenía? Es que es lo mejor que haberse callado para que todo salga. Eso va, un perfil bajo. Perfil bajo. Oh, muy bien. Siempre lo he manejado, sí. Bueno, pues, y como ves, ya nada más por último, para despedirnos, ¿cómo ves, cómo va a ser este...? Que ya no lo platicamos, o sea, del todo. ¿Cómo viste? Entrevistamos a Lebrija, Abriel. Entrevistamos a Hernán. Y Hernán nos dijo, ¡No! No voy a regresar, no voy a... En este momento no pienso en Toluca, pensaré en otro equipo. Voy a dos sorpresas, siempre sí regresa. ¿Cómo será esta segunda etapa con los jugadores que han llegado? ¿Tú qué piensas, Abriel? Pues para ver, a ver si no nos prohíbe que se quema su playera. ¿Sabes qué? No, yo creo que sí. Ah, de veras. A veces ahora dice que no. ¿Tienes razón? Sí. Pero, ¿cómo ves, cómo será? Yo espero que sea buena. Como que Hernán, usted tiene armonía, tiene amor al club, es muy buen entrenador. Si se rodea de gente capacitada, yo creo que va a ser buena. Ahora que llega a Torrenilo, también es una persona tipo zambuesa, con mucha garra, con mucha fuerza. Ah, bueno. De Gallito Vázquez. Sí. ¿Ok? Baeza, ¿no? También parece. También Barbieri. Barbieri también. O sea, renovado todo, casi todo. Una parte del equipo. Pues yo como aficionado, yo espero que se dé el título. Ok. Perfecto, señor. Pues te agradezco mucho. Adiós a usted. Amigos, pues nos despedimos. Nuevamente, gracias a Abriel por esta oportunidad de estar nuevamente acá en Roma Sports. Si usted vive acá en Toluca, en el Valle, es muy fácil. Colonia y el Seminario, la más popular, ya bautizada por el señor Carreto. El segundo módulo que usted ya observó, la calle es Laguna de Arhuacán. Abierto, ¿qué? ¿Todos los días? ¿O si lo sabe algún día? Todos los días. No, todo el día. Ok. Bien, los domingos hay gran variedad de playeras, de balones, zapatos, guantes de porteros. Y lo más importante, la playera, por supuesto, del equipo Toluca. Entonces, ya saben, a un buen precio, la nueva indumentaria, envíos a toda la República Mexicana y más allá de las fronteras, solamente en Roma Sports, 250 pesos y la pijama también que ya se acabó. La nueva pijama, el nuevo modelo. Ok, muchas gracias. Bien, esperemos verlos pronto. Sí, en los likes. Ok. Que tengan mucho mejores que estos que pasaron. Ok, muchas gracias. Así lo esperamos y que así sea. Gracias, amigos. Mi nombre es Víctor Orozco, de primera intención, los siempre invitados, jamás igualados. Nos saludamos muy pronto. Gracias. Hasta la próxima. Digan adiós, niños. Despídense. No estén tristes. No estén tristes. Ya las invitamos.